Vaya chicos, llego al tren, bup, 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 no, ahora sí, 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 mire, mire, pollo puse las pilas para que no lo dejara el tren, rapidito, camarada. Oye, sí, viejito, lo que está todavía muy esperado, 10 minutos. No, de maja. Más, más, claro, estamos de toque, papá. No, no, muy oscuro, mira, camarada. Esperamos más de 10 minutos para que se iban. Esperamos como... ¿Qué lo conté? Yo no tengo el reloj, pero lo número 15. Ajá, 15 cabal, 15. Esperamos 15 minutos. Y ahora sí, es hora de subirlo al tren. ¿Qué nos ha ido? ¿Hacemos? ¿Por qué lleva a trabajar así? ¿No me empujen? Me empujen, no empujen. No me empujen. Me empujen. Ay, mire, no me empujen. ¿Qué está Armando con todo? Me empujo. No me empujen. No me empujen. ¿Para qué? Me dice Armando, no me empujen. Obvio, todo el recorrido en poco. No, no me empujen. ¿Cuántos minutos se nos cala? Ajá, ahorita vamos un minuto cabal. ¿Hola? No preguntamos, ahí le va a preguntar. Mírate, esta es su primer parada. Es la... ¿Cuántos es de seis? No sé. Eh, este... ¿Cuántos van a ir a ustedes? ¿Dónde las metemos? ¿Dónde las metemos? ¿Dónde las metemos? ¿Dónde las metemos? ¿Dónde te voy a ir? ¿En ese? ¿En ese? ¿En ese? ¿En ese? ¿En los cuatro o cinco? ¿En ese? Vámonos. ¿Qué? Chilo, pasa. ¿Qué? ¿Mete ahí, Gilles? Sí, métanse. ¿Mete aquí? Vamos más ahí. ¿Dónde fue? Chilo, después, si. Vaya, si, ahí sí abran. Ahí sí abran. Jajaja. ¡Jajaja! Jajaja. Jajaja. si de aquí se puede grabar también para grabar vaya cuando arranque esto voy cantando mi trencito de madera por lo que quiera va a pasar no ahí viene el tren de chocolate no es que no la podemos tampoco oye corre y agarrarte vos te bajas y lo segues a ver mi trencito de madera donde quiera va a pasar que paso? ahhh pasate para allá dale para allá dale para allá eso mi trencito de madera donde quiera va a pasar no descansa ni descansa chucu chucu por el red es de carga ahí expreso muy travieso es que hay dos hay dos yo no me la sigo por donde quiera ya para allá ya para allá no me acuerda ninguna vete huela huela que chivo esta ave que chico que chico que chico que chico que chico que chico de la palda si nosotros eso es lo más alto para para hacer la ramada de la para hacer la ramada de los ojos desde el parqueo es el parqueo otro saludo para que se emocione la plaga no ah no 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 ¡Adiós! ¡Activos! ¡Estamos en las 4! ¡Vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Van a pasar! ¡Mira cuántas caras tienen esa ventana! ¡Qué chivo! ¡Mira para allá cómo se ven! ¡Chiquito bien! ¡Las orejas no me dejan ver! ¡Un migrante! ¡Locaron chocó orejas! ¡Es inmigrante! ¡Una cámara te te paga el otro! ¡Los ojos no me dejan! ¡Chocó miles aquí! ¡No! ¡A esa que vemos que venía! ¡Vamos a venir! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Ya muerto! ¡Primera estación! ¡Ya subo! ¡Vamos de atrás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira a ver! ¡O sea que esta es la primera estación! ¡Mira y esta no pasaría por mi casa! ¡Esta es la primera! ¡Esta es la primera estación que pasa el tren! ¡O sea que yo pensé que hay un solo tren! ¡Sí! ¡Va por estaciones! ¡Estaciones! ¡Esta es la primera estación! ¡Mira y esta es la primera estación! ¡Ajá! ¡Es cierto! ¡Nosotros lo estamos haciendo! ¡Pues bajémoslo! ¡No! ¡Esto es lo que estamos haciendo! ¡Ajá! ¡O sea que si! ¡Ya no va a venir esa primera! ¡No! ¡No, espérate! ¡Nosotros si queremos ir ahorita! ¡Nos estábamos tirando agua! que chivo esto es una inversión de millones imagínate los días de semana como se llena y ahora los fines de semana y chiquita el parqueo de madera y lo bueno no lo bueno que antes antes los trenes se manejaban puro carbón ahora puro eléctrico no porque ahorita hubiera tirado este se había ido con carmón sí mi mamá me obligaba mi mamá me obligaba pararte dijo y la foto no es que yo voy a incursión y había más niñas había más niñas que niños a ver si yo me subí con un chero que estaba en el gusanito y me dijo nombre camarada me dijo si yo no tenía pena que y más que ir a la parte de una bicha y me agudó el cuerpo te recomiendo me dijo que te agarre bien me dijiste que le iba a subir porque ya están arriba ya no vuelta atrás y el Obviamente, hijo de Dios, que si me dejó no vas a pagar O sea que no, porque digamos que ya te subís a Chivas Y no ha arrancado, puedes decir, no, yo no, yo no Pero él dice que... No, pero no te van a bajar también No, no, no No, pero yo iba a ser como estaba chiquita ¿Cómo? Ya estuvo ya Bueno, cojalo hasta el segundo ¿Así fue en Colombia? No, yo siento, la verdad, yo siento miedo O sea, que nosotros venimos, papi Una vez que gente se estaba haciendo ahí y se encontró Pero nosotros vimos a lo lejos y el pulado decía así en paz y yo voy así Es cierto Sí, mirá No, mirá, mirá, no, no, de verdad La otra vez que pasamos allá, porque nosotros solo pasamos viendo, papi Y le hacía así, mirá Ajá Y ahorita va allá De verdad Nada, me distrae, papi Pero es linda altísima, la va a ver el equipo Allá se está subiendo Hasta allá Ya va, al través de mí Allá vamos allá a ver donde yo no los veo Off Cuando vayamos Cuando vayamos por allá Vamos en otro video vamos a ver vamos a ver cómo va Vemos Huela y pasa abajo de agua mira 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 ya no la cara de Nayeli Nayeli yo parezco depresión ¿verdad que no? ay señor y los que padecen el potasio y el sodio que se les baja mira a ver solo una vez solo una vuelta ah bueno pues si ay pues que oliva